Hola Sibenauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de AngularJS que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Sibenauta, en el video pasado estábamos viendo acá las características que nos brinda Angular para mostrar desde un input text y desde acá, desde una variable que inicializamos acá arriba en la parte del HTML ng-init, tocamos acá la parte de variable 1, variable 2 y nombre del usuario te recuerdas que después utilizamos el ng-bind, ok como te he dicho, esta zona de acá la utilizamos para mostrar expresiones en esta oportunidad nos está realizando bien la parte de la multiplicación que pasaría acá en este ejemplo número 3 si yo en vez de colocarle el símbolo de multiplicación le coloco el de suma vamos a ver obviamente aquí está number y number, tipo number y number vamos a revisar vea lo que está pasando, el está sumando 77 y 33 porque es number y number pero si yo coloco text aquí veamos que pasa refrescamos y nota que él lo está sumando pero si yo cambio los números aquí se ponte 50 él me dio a 33 coloco 50 con catena también entonces la única forma de que esto pueda llevarse a cabo como una operación aritmética es que los inputs sean de tipo number ok refrescamos ellos los tenemos 110 arriba y acá abajo el único texto Tatiana muy bien vamos entonces a seguir con la parte de las expresiones pero nota lo dinámico que es angular en lo que corresponde a la parte de los tipos de datos con números vamos a utilizar la plantilla la vamos a guardar como este sería ejemplo 4 esta es la plantilla ejemplo 4 la que tenemos actualmente tenemos nuestra plantilla normal acá ejemplo 4 igual perfecto entonces ve tenemos nuestro html ng app que nos reconoce que es una aplicación angular y tenemos nuestra directiva para encontrar el script del angular punto min punto js acá en el body vamos a hacer lo siguiente un div para organizarlo un poco mejor esto es un ejercicio de repaso ok que tiene que ver con las expresiones vamos a colocar un label que me diga operando 1 y acá al ladito un input type de tipo número número y le voy a pasar ngmodel para que me de un valor de variable tipo angular op1 cerramos aquí vamos a colocarle un br vamos a colocar otro label para el operando 2 otro input type tipo número ngmodel op2 bien vamos a pasar una rayita hr y b vamos con las cuatro operaciones aritméticas h2 suma y tengo que colocarle acá al ladito ve las llaves para que me reconozca la expresión estamos utilizando expresiones ok entonces colocaríamos op1 más op2 esto en el caso de la suma vamos con la resta después la multiplicación y por último la división entonces aquí sería resta multiplicación y división multiplico y resto por acá listo entonces vamos a ver nuestro ejercicio acá que sería el ejemplo cuatro aquí lo tengo ve que él me pone acá en suma él me está colocando ve op1 op2 y me pone tipo número tipo número en el input también y yo le digo suma op1 más op2 resta op1 menos op2 multiplicación multiplicando y división dividiendo pero nota que todavía en la suma no sale nada porque no le hemos dado un valor en la resta da cero pero en la multiplicación no hay nada acá y en la división tampoco vamos a ver qué es esto que nos salió aquí ok mira aquí dejé algo una basurita vamos a refrescar ahí lo tenemos operando le digo 1 automáticamente él me coloca 1 y en la resta 1 menos 0 1 aquí también voy a colocarle 1 y automáticamente él coloca la parte de la multiplicación y de la división sigo aquí ve cómo va sumando restando dinámicamente ve acá ve 11 más 3 14 11 menos 3 8 multiplicación 11 por 3 33 11 entre 3 acá 4 ve la división 2 entre 3 4 entonces de esta manera te puedes dar cuenta que puedes jugar con los valores incluso puedes hasta ponerlo negativos y él te va a dar los valores que corresponden ve pero negativo si ahí ahí tienes entonces este ejemplo que sería nuestro ejemplo número 4 del video número 5 de nuestro curso de AngularJS ya en el próximo video vamos a pasar a ver lo que son los módulos es algo un poquito más complejo que no quise tocar en este video número 5 sino quise dejar este video 5 para repaso porque la parte de los módulos quizás lo aborde en dos videos entonces quería dejarlo para el video 6 y el video 7 te mando un abrazo y nos vemos en una próxima ocasión hasta entonces gracias Gracias por ver el video.